Bien, vamos con que Microsoft bloquea la actualización 24H2 de Windows 11 porque daña modems, impresoras y escáneres de red USB. El gigante tecnológico escribe, después de instalar Windows 11 versión 24H2, es posible que experimente problemas para detectar dispositivos conectados por USB que admitan el protocolo de escaneo ESCL, lenguaje de comunicación e-scanner. Es posible que observe que su dispositivo no detecta el periférico conectado por USB y que la detección del dispositivo no se completa. Este problema afecta principalmente los dispositivos multifunción conectados por USB o escáneres independientes que admiten la función de escaneo y el protocolo ESCL. ESCL es un protocolo de escaneo sin controlador diseñado para escáneres en red. Permite el escaneo sin controlador a través de una red, Ethernet o Wi-Fi y conexiones USB. Este problema se debe a que el dispositivo no cambia del modo ESCL al modo USB, lo que permite que coincidan los controladores del escáner. Para proteger su experiencia de actualización, hemos aplicado una suspensión de compatibilidad en los dispositivos conectados a un dispositivo USB que admita el protocolo de escaneo ESCL. No se ofrecerá la instalación de Windows 11 versión 24.8.2 a través del canal de lanzamiento de Windows Update en esos dispositivos. Los administradores de TI que utilicen informes de Windows Update for Business pueden verificar este problema utilizando su ID de protección 5462 y lo demás. Y vamos con otra noticia es que Microsoft confirma que la actualización 24H2 de Windows 11 está bloqueada en PC con Ubisoft AC y juegos de Star Wars. Hace un par de días Ubisoft lanzó una actualización del juego Star Wars Outlaws con la versión 1.4 de la actualización del título. La actualización fue enorme, 8.83 GB en PC, 10.18 GB en Xbox Series X y 7.44 GB en PlayStation 5. En la versión para PC, Ubisoft reconoció problemas en Windows 11 24.8 e implementó una versión de revisión temporal 1.4.1. Hoy, Microsoft ha confirmado que otros títulos de Ubisoft, como Ascentes Create, también están teniendo problemas similares. Estos problemas parecen haber estado ocurriendo desde que se lanzó la última actualización de funciones de Windows a principios de octubre, por lo que es bueno ver que las empresas están reconociendo los problemas y están trabajando en ellos. Por ello, la actualización ha quedado bloqueada en aquellos sistemas que cuentan con estos títulos. El gigante de Redmond explica. Después de cerrar Windows 11 24H2, es posible que experimentes problemas con algunos juegos de Ubisoft. Estos juegos pueden dejar de responder al iniciarse, cargarse o durante el juego activo. En algunos casos, los usuarios pueden ver una pantalla negra. Los juegos afectados son Bajala, Orígenes de Ascent Creed, Ascent Creed Odyssey, Star Wars, Avatar. Para proteger tu experiencia con Windows Update, hemos aplicado una suspensión de compatibilidad en los dispositivos que tengas instalados estos juegos. No se ofrecerá la instalación de Windows 11, versión 24H2, a través del canal de lanzamiento de Windows Update en estos dispositivos. Los administradores de TI que utilizan los informes de Windows Update for Business pueden comprobar estos problemas con los siguientes identificadores. Curiosamente, como puedes ver, el nuevo Ascent Creed Mirror Edge no está en la lista. Lamentablemente, ni Ubisoft ni Microsoft tienen una solución permanente en mente por el momento. Este último ha ofrecido una solución alternativa que implica usar el confiable y antiguo administrador de tareas para finalizar el proceso del juego. Una solución alternativa, pues si el juego deja de responder a tus comandos y no puede salir del juego como de costumbre, utiliza el administrador de tareas para cerrar la aplicación. Y bueno, pues tendrías que hacer todo eso. Bueno, sigamos. Por último, la empresa ha recomendado a los usuarios no forzar una actualización a Windows 11 24H2. Ahora vamos con que el explorador de archivos de Windows 11 pronto te permitirá desactivar las notificaciones de copia de OneDrive. Bueno, la compilación de Windows 11, esta que empieza con 2.2.6.3.5, que se lanzó a principios de esta semana, contiene una función oculta que permite desactivar las notificaciones de copias de OneDrive. Además de desactivarlas por completo, que es lo que probablemente harán la mayoría de los usuarios, Microsoft también permite posponerlas para recibir un recordatorio dentro de un mes. Con la última versión beta de Windows 11, los usuarios pueden desactivar el botón Iniciar copia de seguridad. En el explorador de archivos, haciendo clic derecho también, pueden tocarlo y mantenerlo presionado, y seleccionando la opción necesaria en un menú contextual. Si eliges desactivar las notificaciones de copia de seguridad de OneDrive en el explorador de archivos, el icono parpadeante desaparecerá, y aparecerá en su lugar un icono simple de PC, raíz, como en todos los demás lugares. Si pospone una notificación de copia de seguridad, el botón grande de OneDrive se convertirá en uno más pequeño, por lo que es una opción que distrae mucho menos. La posibilidad de desactivar el botón Iniciar copia de seguridad está oculta actualmente, pero puedes activarla en Windows 11, en Build 2.2.3.5. mediante la aplicación VIFTool, a continuación, pues, se indica cómo hacerlo. Bueno, eso es todo, ahora puedes salir a explorar archivos y desactivar las notificaciones de copia de seguridad de OneDrive. Bien, y vamos con China, que está acumulando toneladas de chips fabricadas en Estados Unidos antes de que Trump entre a la Casa Blanca. China y Estados Unidos han tenido una relación bastante conflictiva en las últimas décadas en relación con diversos asuntos económicos y geopolíticos. Sin embargo, estos diminutos chips que se encuentran dentro de los dispositivos electrónicos se han convertido ahora en el punto de discordia entre dos superpotencias mundiales. Mientras el 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para entrar en la Casa Blanca, China también se prepara para una nueva ronda de sanciones y restricciones a su industria de semiconductores. Trump ya anunció sus planes de imponer un impuesto del 60% a las importaciones de bienes de China. Además, Trump también podría reforzar las restricciones a la exportación de chips y GPU a China. En vista de esto, China ha comenzado a almacenar chips fabricados en Estados Unidos para minimizar el impacto de las posibles restricciones. Según un informe de South China Morning Post, China importó más de 1.110 millones de dólares en circuitos integrados de Estados Unidos en octubre, lo que muestra un aumento del 60% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, los datos de aduanas muestran que China ha importado 9.610 millones de dólares en microchips de Estados Unidos en los primeros 10 meses del año, un aumento del 42,5% en comparación con 2023. Las compras mensuales de chips de China de Estados Unidos han superado sistemáticamente los 1.000 millones de dólares desde junio. El país está especialmente interesado en comprar procesores basados en CPU, controladores y chips para almacenamiento y amplificación de señales. Trump ya ha mostrado que sus promesas de poner a China en apuros no son solo una farsa. Durante su primer mandato como presidente, Trump calificó a TikTok de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y desató una guerra comercial con China. Por cierto, también sigue mi TikTok. Además, imponer restricciones a las exportaciones a China no es una agenda exclusiva de los republicanos, ya que hemos visto a la administración de Biden prohibiendo envidia, enviar chips de inteligencia artificial y GPU a China. Desde las raíces de todos estos conflictos se remontan al deseo de China de conquistar Taiwán, el mayor y mejor productor de chips del mundo. Una conquista china de Taiwán y su acceso a tecnologías avanzadas de fabricación de chips podría ser un desastre para la seguridad nacional de Estados Unidos.